Pues sí, del calor, pues es verdad que aquí, pues muy mal. Ahí espero que esté más fresquito. Bueno, ¿llevas mucho tiempo esperando para irte de vacaciones? No, a ver, ya he ido de vacaciones en junio, una semanita, y ahora solamente un fin de semana, ya está. O sea, las vacaciones ya para más adelante, en septiembre, no en agosto. Y nos vamos de despedida de soltera de una amiga nuestra, que no sabemos a dónde vamos. Hemos organizado el fin de semana entero, tenemos plan entero para hoy, mañana, pasado, está todo muy maquinado. Incluso hay gente que viene que no sabe que viene. Hombre, a ver dónde está. Sí, aunque creo que también va a hacer ola allí. No, 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 allí tenemos 10 grados menos. Sí, sí, maravilloso, aquí es insufrible, vamos. Sí, aunque bueno, también volvemos a calor. Ah, que yo no sé si en Portugal va a hacer más frío que aquí, la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver, un poco de playa a lo mejor. Sí, 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 pero sí, muy bien. Vamos de vacaciones, ya teníamos ganas, porque hace ya cuatro o cinco años que no viajamos, y era una promesa que teníamos con mis hijos y nos vamos. Nos vamos a Tenerife, así que, muy bien. Esperamos pasárnoslo bien y que no nos coja el COVID por ahí, por ningún lado. Ya está. ¿Te vas a vacaciones? Ya, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.